CRIPTA AMIGOS, CRIPTA AMIGAS, COMO ESTÁIS, COMO VA TODO, ESPERO QUE VAYA TODO BIEN GENTE, pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con un vídeo acerca de Pepe Week, y bien, Pepe Week es un juego free to play el cual vamos a poder jugar en telegram y vamos a poder estar generando la moneda de ton totalmente gratis, en este vídeo os voy a explicar todo lo relacionado al juego todas las cosas que vamos a poder hacer y os voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para poder estar generando ya que es uno de los primeros juegos que sale en la red de ton y vamos a poder entrar bastante temprano al juego y así posicionarnos muy bien para poder estar recibiendo recompensas totalmente gratis, pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 10 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar dejad un comentario y un like, ya sabéis que en los comentarios tenéis que harragerarme para poder estar participando y deciros que estamos trayendo muchos side drops al canal, también estamos trayendo muchos bots de telegram los cuales les estamos sacando bastante rendimiento, estamos trayendo prácticamente contenido diario de hamster combat, así que si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal, deis me gusta el vídeo y cualquier cosita, me lo que es en los comentarios, así que dicho esto, vamos con el vídeo, let's go! Y bien el juego que traemos hoy se llama Pepe Week, Pepe Week es un juego de telegram al cual vamos a poder jugar totalmente gratis y le vamos a poder estar sacando bastantes recompensas, aquí estamos viendo un poquito cómo va a funcionar, nosotros vamos a tener nuestro muñeco, van a salir diferentes enemigos y vamos a intentar matar a todos los enemigos que van apareciendo aquí ¿vale? Ahora os voy a explicar un poquito en game qué es lo que tenemos que hacer, pero aquí nos hacen una pequeña introducción de cómo va a funcionar, tener en cuenta que el juego viene a seguir un poquito la narrativa de Pepe, viendo aquí pues bueno aquí estamos viendo los Pepes, los personajes eran Pepes y aquí nos dicen todas las cosas que vamos a poder hacer ya que vamos a poder estar reclutando diferentes soldados, aparte de esto también vamos a poder estar leveando los armas que tenemos y todo eso, así que bueno es un juego bastante sencillo de entender y os voy a explicar paso a paso cómo funciona. Lo primero de todo deciros que es un juego que prácticamente acaba de empezar y vamos a poder posicionarnos bastante bien ya que vamos a coger el juego bastante early y bueno aparte de jugar gratis también vamos a tener la posibilidad de poder estar reclutando más soldados utilizando la moneda de top ¿vale? Obviamente aquí cada uno ya orienta el juego como quiera, lo va a poder hacer totalmente gratis o la gente más tryhard que le quiere sacar más rendimiento al juego pues lo vamos a poder hacer también invirtiendo un poquito de top ¿vale? Así que esto ya al gusto de cada uno. Aquí tenemos una pequeña explicación de todo, ya veréis que bueno esto prácticamente acaba de empezar, hay muy poca gente jugando así que bueno vamos a posicionarnos y vamos a entender cómo funciona. Lo primero de todo vamos a tener que registrarnos al juego, obviamente tenéis mi link de referido por si queréis apoyar el canal y si no si queréis pasar vuestro link de referido ya sabéis que tenemos un grupo de telegram dedicado para enviar referidos así que bueno si os queréis también mandar vuestro referido en el grupo de telegram entrar al grupo de telegram y compartir ahí vuestro referido con toda la comunidad para que la comunidad también pueda aprovechar vuestros links de referido. Así que bueno vamos a ir al juego y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer al principio. El momento que entremos que nos va a aparecer una pantalla de carga el cual vamos a tener que esperar un poquito hasta que cargue el juego y una vez que hagamos esto vamos a ver esto en pantalla. Lo primero de todo vamos a tener que reclutar el primer personaje así que para ello le daremos aquí en open y con esto ya estaremos reclutando nuestro primer pepe y ya vamos a poder empezar a jugar. Y bien una vez que hagamos la recluta vamos a venir aquí al squad y vamos a colocar nuestro pepe para poder empezar a jugar. Tened en cuenta que este pepe pues bueno tiene una hora tiene un ranking en este caso y también va a tener energía vale así que bueno aquí nos explican un poquito luego profundizaremos un poquito más todo esto así que bueno una vez que ya tengamos esto simplemente clicaremos y colocaremos a nuestro pepe aquí. A partir de aquí nuestro muñeco va a empezar a disparar a los bichos y poco a poco va a ir generando esto que estáis viendo aquí arriba. Y bien para que entendáis todo lo relacionado a las monedas que vamos a poder estar generando deciros que vamos a estar generando esta moneda que estamos viendo aquí si venimos aquí al apartado de nuestro perfil podemos ver que se nos van a ir acumulando aquí que nos dicen que pronto vamos a poder estar retirando estas monedas. Aquí tenemos un apartado en el cual vamos a poder estar conectando nuestra billetera al igual que hicimos con Habster Combat lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra billetera porque así luego vamos a poder estar retirando los tokens así que le daremos connect y personalmente ya sabéis que voy a conectar mi billetera de telegram vale podéis utilizar otra cualquiera pero bueno en mi caso utilizaremos esto que ya la tenemos creado o sea tenemos creada la billetera desde que hicimos todo el tema de Habster Combat así que bueno a partir de aquí dejamos vinculado a la billetera y vamos a poder estar recibiendo las recompensas en esta billetera de aquí. Así que bueno una vez hagamos esto ya podemos ver cómo tenemos la billetera vinculada. Personalmente un consejo que os voy a dar siempre que vinculéis una billetera a algún bot de telegram o lo que sea siempre hacerlo con una billetera que esté vacía vale no vamos a subir ningún riesgo ya sabéis que siempre estamos intentando sacar provecho a este tipo de juegos totalmente gratis así que bueno vamos a intentar siempre vincular billeteras que no tengan fondos dentro vale así que bueno una vez que ya tenemos la billetera ya podemos ver cómo nos están pues bueno ya cómo estamos parmeando este token que estamos viendo aquí vale a partir de aquí os voy a explicar qué más cosas vamos a poder hacer lo primero de todo vamos a tener un leaderboard y actualmente podemos ver cómo tenemos cuatro mil trescientas personas jugando hay que tener en cuenta que dependiendo cómo quedemos en el leaderboard también vamos a estar generando una serie de recompensas así que bueno el leaderboard también está bastante bastante interesante ya que a medida que nuestro pepe vaya disparando y vaya consiguiendo tokens pues bueno también iremos escalando en el leaderboard y con esto también vamos a poder estar generando más tokens vale así que esta sería otra de las maneras para poder estar generando y bien aparte de esto podemos ver cómo tenemos más huecos para poder estar reclutando más pepes a partir de aquí nos dicen que cada vez que queramos reclutar un pepe más vamos a tener que gastar 2.000 monedas y para que os hagáis una idea aquí tenemos un apartado donde pone tienda vale aquí si nosotros consumimos 2 tons y metemos 2 tons con nuestra billetera vamos a poder estar recibiendo 2.000 monedas con 10 tons recibiremos 11.000 y con 20 tons estaremos recibiendo 23.000 monedas vale esto obviamente es para la gente que quiera estar invirtiendo en el juego esto ya cada uno tiene que hacer su propio estudio pero simplemente deciros que ton actualmente lo tenemos a un precio de 8 dólares vale así que por ejemplo si queremos reclutar otro personaje estaremos necesitaremos 2 ton que serán cerca de unos 16 dólares estas monedas in game las vamos a poder utilizar también para hacer más cosillas por ejemplo si venimos aquí a los boosters podemos ver que también vamos a prestar que tanto nuestro personaje ya que le vamos a poder subir la velocidad de ataque cuanta más cuanto mayor sea la velocidad de ataque obviamente más enemigos va a ir derrotando y más toques vamos a ir generando vale aparte de esto también tenemos la posibilidad de poder estar echando el daño que vamos a hacer también vamos a poder ponerle un misil que con esto pegará en área y derrotará todavía más enemigos y bueno aquí estamos viendo los diferentes boosters que tenemos vale y aparte de esto aquí tenemos el apartado del squad que bueno de momento como sólo empezamos con el primer personaje pues bueno sólo vamos a tener este vale pero en el caso de que nosotros pues bueno compremos otro personaje pues vamos a tener la posibilidad de juntar dos para conseguir uno mejor vale que esto sería todo el tema el merge que nos explican aquí si os fijáis aquí nos enseñan un poquito todo lo relacionado a esta fusión aquí tenemos dos pepes normales venimos aquí juntamos estos dos y una vez que juntemos estos dos vamos a estar recibiendo uno de mayor rango vale a que estamos viendo cómo se vería así que bueno en principio así es como funcionaría el juego a partir de aquí yo creo que lo más interesante obviamente es intentar es bueno farmear todo lo posible con este recordar que este personaje va a tener un tiempo limitado sólo vamos a poder estar farmeando durante esas 72 horas así que bueno todo lo que nos llevemos estas 72 horas pronto cuando salga el toque vamos a poder estar clameando y lo vamos a poder intercambiar directamente por ton así que bueno personalmente creo que es un juego interesante que obviamente tendremos que ir viendo cómo va avanzando pero vamos a tener la posibilidad de poder estar generando todo totalmente gratis así que bueno creo que merece la pena que lo hagamos son 72 horas que vamos a poder estar farmeando así que a partir de aquí vamos a intentar farmear lo máximo posible y a ver cuántos toques nos vamos vamos a poder estar recibiendo y obviamente a ver qué valor tienen estos tokens en el momento de la salida del toque así que bueno una vez explicado el juego os quería enseñar un poquito también todo el tema de las rarezas de los nfts y todo el tema de la durabilidad y lo de la energía nos dice que cada pepe va a poder estar máximo 30 minutos al día y luego va a tener que estar pues bueno volviendo a recuperar su energía estamos viendo aquí como tiene una pequeña barra cuando esto se complete va a dejar de disparar y vamos a tener que descansar volver a recuperar toda esta energía y empezará a disparar de nuevo vale tener en cuenta que todos los nfts tienen durabilidad por ejemplo los de nivel 1 tienen una durabilidad de 15 días los de nivel 20 tienen que usar los de nivel 2 tienen 20 días nivel 3 25 días nivel 4 30 días y los de nivel 5 van a ser permanentes vale esto está bien hecho porque los nfts poco a poco se irán quemando así que no pueden estar farmeando ilimitadamente y esto también al final hace que la gente siga reinvirtiendo en personajes vale así que bueno esta es la estructura que quieren seguir y a partir de aquí aquí estamos viendo las diferentes rarezas que tenemos así que bueno simplemente tener todo esto en cuenta así que a partir de aquí pues bueno se pueden hacer cálculos y todo eso obviamente si no tenemos un token lanzado no podemos hacer una previsión de cuánto vamos a poder estar generando pero si sabemos que lo vamos a poder hacer totalmente gratis así que a partir de aquí obviamente vamos a intentar aprovechar el juego e intentar farmear lo máximo posible así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que estamos intentando traer el mejor contenido posible al canal con un montón de hay un montón de juegos free to play un montón de bot de telegram y bueno estamos bastante al día con todo lo que va saliendo en el grupo de telegram también se está uniendo muchísima muchísima gente y estamos prácticamente al día de todo lo que está saliendo ya sabéis que es muy importante intentar entrar temprano a otros proyectos para poder sacar el mayor provecho posible a todos estos proyectos así que a partir de aquí comentaros que si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta al vídeo y cualquier cosita lo dejéis en los comentarios así que dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao